Arrancamos un año con grandes desafíos, redoblando los esfuerzos con buenos indicadores. Hace muy poquito hubo un nuevo informe del Ministerio de Trabajo que da cuenta que Catamarca sigue encabezando la registración de trabajadores en el sector privado por 22 meses consecutivos, alcanzando récords históricos. Se habla justamente que desde el 2009 no hay saldo positivo de inserciones en el sector privado, así que bueno, contentos con ese resultado y como te decía, encarando un nuevo año, redoblando todos los esfuerzos. ¿Cuáles son los programas a los que puede seguir accediendo la gente desde la oficina? Bueno, te decía recién, estamos en plena implementación del programa Fomentar a través de un portal autogestionado, es decir, ahora el ciudadano y ciudadana puede acercarse por la oficina, por la agencia territorial, pero además tiene la opción de autogestionarse todos los programas a través de este portal, que es www.portaldeempleo.gob.ar, es una página donde directamente pueden acceder a todos los programas de empleo de manera autoasistida y en particular, bueno, acceder directamente a un importante número de programas de formación profesional y de búsqueda de empleo que están disponibles, que no necesitan más que un teléfono con internet o una compu para acceder, bueno, a través de la carga poder acceder a estos programas que sinceramente son muy interesantes para quienes tienen que consolidar un trayecto ocupacional, tienen que certificar saberes y competencias y también para quienes necesiten empezar a vincularse con empleadores que están buscando, porque este es un fenómeno muy interesante el que está sucediendo, hay mucha demanda de empleo y mucha demanda también de trabajadores que no encuentran ese empleo, bueno, este portal hace ese vínculo, tiene una pestaña para los ciudadanos, una pestaña para los empleadores, para que puedan encontrarse, para que puedan justamente encontrar el perfil que están buscando. ¿Hay una edad requerida o cualquier persona puede entrar e inscribirse? No, no hay límites de edad, sí hay algunos requisitos respecto a poder acceder a la prestación económica, los programas de formación profesional como los de inserción laboral tienen una prestación dineraria económica, no le decimos beca porque justamente es un incentivo económico para la persona que se está capacitando y formando, a esa prestación sí pueden acceder personas que para el fomentar son priorizadas, que tienen que ver con jóvenes de 18 a 24, con y sin estudios secundarios completos, con menores a cargo o sin carga familiar, mujeres de 25 a 59 años, también con menores a cargo, sin formación académica completa, es decir, terciario universitario completo, justamente tiene que ver con esto, con generar oportunidades de igualdad de condiciones a mujeres que hoy también se dedican a la tarea del cuidado y que necesitan de otro respaldo para conseguir ese trabajo. Y varones de 45 años a 64, que es la franja etaria donde, bueno, muchas veces cuando, con esto de la reconversión laboral y sobre todo post pandemia, la gente que ha perdido el trabajo y que todavía está en una edad productiva, pero todavía sin completar su proceso para acceder a la seguridad social, digamos una jubilación, bueno, también tenga esa prioridad respecto a otros universos con mayor posibilidad. Eli, ¿están a la espera de la confirmación de visitas de las máximas autoridades del Ministerio? Sí, así es, el lunes 13 de este mes vamos a estar recibiendo al subsecretario de Articulación Territorial, Gerardo Girón, que él depende en las 46 agencias territoriales en todo el país, a la subsecretaria de Políticas de Inclusión Laboral, Cecilia Cross, con quien vamos a tener junto a la Ministra de la Provincia, Verónica Soria, una jornada de trabajo en lo que es la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y oportunidades para el sector minero, en particular para el litio, discutiendo justamente paritariamente con sindicatos y con empresas lo que tiene que ver con la igualdad de oportunidades de trato y sobre todo la inserción laboral de mujeres en este sector, que crece, que genera mucho empleo, pero que genera algunas dificultades para las mujeres que quieren acceder a estos puestos de trabajo. Y bueno, en particular estamos intentando también que pueda contar, podemos poder contar con la presencia de la Ministra de Trabajo, que se va a confirmar en estos días, Kelly Olmos, es la nueva Ministra a partir de noviembre del año pasado, quien además va a estar presente en la inauguración de los centros de buena cosecha, son espacios de cuidado para hijos de trabajadores rurales, temporales, que están vinculados a la cosecha, a partir de hoy lunes están ya habilitados los 5 centros de buena cosecha, en particular el de las esquinas Colonia del Valle, Huillapima, que es la zona olivícola por excelencia, que ya comenzó la semana pasada su cosecha. Y bueno, estos espacios funcionan, es una cogestión, una gestión asociada que hicimos con el sector privado, con desarrollo social de la provincia también, con Renatre, con Huatre, digamos, distintos organismos que aunamos esfuerzos para que los chicos tengan donde estar, no tengan que ir a la finca, no tengan que quedar solitos en la casa, con el doble propósito, ¿no? Ayudar a que la mamá que no puede ir a cosechar porque se quedaba cuidando a los chicos, pueda ir a la cosecha y sumar otro ingreso y generar su oportunidad de acceso laboral y por otro lado que los nenes estén cuidados, protegidos, con comida, con atención mientras los papás están trabajando.